Dentro de las diferentes actividades que se realizan en la Semana Cultural del Instituto Renacimiento Juan Pablo II, uno de ellos fue la coronación, esta noche de coronación y esto fue lo que se vivió. Una deslumbrante celebración que marcó la Semana Cultural Teodosio Martínez Ramos 2024. El Instituto Renacimiento Juan Pablo II vivió una noche inolvidable de coronación. Este evento, cargado de elegancia y emoción, reunió estudiantes, profesores, padres de familia y la comunidad en general para celebrar el talento y la diversidad cultural. Al caer la noche, los alumnos realizaron diferentes participaciones artísticas, en donde los ganadores tuvieron la oportunidad de presentarse con sus cantos y bailes, preparados y presentados en la pasada gala cultural en el centro de la ciudad. La elección no solo reconoció la belleza exterior, sino también la personalidad, el liderazgo y la contribución positiva de los jóvenes al instituto. A Regina, Neide, Valeria y Ángela. Siendo esa noche coronada como señorita renacimiento, a la alumna Ángela Guadalupe, con la banda de fotogenia, a Regina Guadalupe, y con la banda de talento, a Neide Regina. Informando para CNT, en la voz, Tania Durán.